El lateral que hace por izquierda Almeida meter un centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Nacional, Nacional, Nacional Bergesio ¡Gol! Nacional, Gonzalo Bergesio dio un lateral Almeida con la mano casi que fue un centro Allí el lateral, repuso Nacional Tiene el primer palo para peinarla sobre encima del arquero Lentinelli Que la miró pasar por encima suyo Se mete en el segundo palo mancha, la pelota, besa la red A los seis minutos del primer tiempo Cae el primero en la cuchilla Gol de Nacional, uno para el bolso Cero para Liverpool Gonzalo Bergesio, el autor de gol Golazo de Cololo Y cuando tienen que aparecer los cracks, los diferentes aparecen Y acá estaba Bergesio Es cierto, hay un quedo enorme defensivo A la salida de un lateral Bergesio la peina del primer palo Por encima del arquero y Nacional Que traía un gol de vestuario Y que no lo sabía Un gol de Outbol, sí Un gol de Outbol Un centro con las manos del Queque Almeida Para poner la pelota en la cabeza del goleador En el primer palo y Nacional Que arranca a toda orquesta Fútbol por Carve Está ganando Allá viene Ferrandez Ferrandez para Ramírez El centro del segundo palo Corre Treza Mete centro Estaba dentro de la caña Mirá Llegó Alfonso La mete por izquierda Ferota Que recorre todo el área Vino para Ramírez Centro para Bergesio El arquero con los puños Quedó para Treza Gol Gol Nacional 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 Alfonso Treza Gol De Nacional Alfonso Treza A los dos minutos y medio De este segundo tiempo La tiraron larga por derecha Treza fue hasta el fondo Y llegó Metió centro Recorrió todo el área Fue por el segundo palo Ramírez para meter el envío Apareció Bergesio Que no pudo meter la peinada En el primer palo El arquero Lentinele En mitad de camino Y aparece Treza Por el segundo palo Para mandar la pelota Al fondo del arco Dos minutos y medio Dos para Nacional Cero para Liverpool Alfonso Treza El autor del gol Golazo De Cololo La pelota de Costa Costa La pelota de banda Banda a banda Una vez Dos veces Tres veces Cuando recién Acaba de cambiar Los dos laterales Defensivos Defensivos Permiten Dos aciertos En ofensiva De Nacional Mucho más despierto Mucho más rápido Mucho más vivaz Los errores de Liverpool Le están costando el partido Y Nacional se mete En la búsqueda del tri Fútbol por Carve Gol De Liverpool Bulsaner Federico Martínez A los 11 minutos Juegan en la búsqueda Tocaron otra vez Tocaron otra vez por derecha Viene el centro Contra Lara Y de tijera Aparece el Fede Aparece Martínez Descuenta Liverpool Dos para Nacional Uno para Ligra Azul Federico Martínez Es el autor del gol Golazo De Cololo Y el revulsivo Lo encontró con Chacón Que entró y apiló Hombres por la derecha Y que levantó Y que le dio un poco De ánimo al equipo Un córner Bien ejecutado Porque no puede ir Por arriba Así fue por a media altura Y allí apareció Una gran definición De el hombre Que tiene Liverpool El diferente Federico Martínez Descuenta Liverpool Parecen dos equipos Cuando ataca Tiene una cara Cuando defiende Tiene otra Totalmente distinta El que ataca Es bueno Porque Federico Martínez Tiene con qué Demostró Que tiene con qué Porque Papelito Fernández Pica y molesta Y ahora Chacón Hizo daño Generando el córner Gran definición De Federico Martínez Para poner en partido Al Ligra Azul Fútbol por Carve Balón por derecha Abierto para Marcinero Tocaron por abajo Vino para Martínez Ataque el libre Pulverigro Martínez seca Puede ser el empate La media vuelta Un remate al arco La sacó del fondo El Torito Rodríguez Cuando estaba desparrabado En el suelo El arquero Martín Rodríguez Que le pega por lenta Ahora Sacando viva por el fondo Quedó por Ocampo Vino para D'Alessandro D'Alessandro Que domina la pelota Engancha sobre dos hombres Toca por zurda Vino para Cantera Por derecha Pide la pelota Ferrandez Va a picar habilitado Pide Ferrandez Prefieren con Ocampo A correr el 7 A marcar Llegará Villaro García La tiene García Marca García Apoya y toca Atrás Ahí la perdió Rodríguez Tiene el gol Cantera Al arco Pegó en el palo Rebote Ferrandez Los partidos nacionales Increíble Increíble Primero Hierro En el fondo Del segre de Liverpool Después increíble La definición de Cantera Quemarra El tercero Las pelotas Pegó en el palo Y la tira Figueredo Y responde Liverpool Y no da respiro Al final del partido Y la tira Martirena Se entra el segundo Palo peligro Medina al medio Está gol 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 de Liverpool ¡Gol! ¡Liverpool! 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 ¡Papelito Ferrandez! ¡Gol! ¡De Liverpool, señores! ¡Papelito Ferrandez! Jugada larga Por la puta izquierda La sirvieron al centro Que vino al medio Y no lo grita No lo festeja Sebastián Papelito Ferrandez En la anterior La pelota en el palo Tras el remate De Cantera Lo empata De atrás El negro azul Papelito Ferrandez Está entusado ¡Golazo! De Cololo El fútbol es así Exactamente así Pelota en el palo De un lado Pelota dentro del otro Papelito Fernández No lo gritó Pero lo hizo No lo gritó Pero la empujó Lo gritó Lo gritó Toda una tribuna Lo gritó Todo un estadio Lo gritó Mucha gente En todo el país Nacional Tenía La pelea Por el campeonato En las manos Y se le está yendo Como agua Entre los dedos El fútbol El fútbol en su máxima expresión Lo tuvo Nacional Dio en el palo Lo tuvo Liverpool En la contra Y sentenció Si El ex El que no quisieron El que le abrieron La puerta Y lo empujaron Llegó para empujar La pelota En la línea De gol Y empatar El partido En el final Fútbol Por Carve